Música Juan Herrera La juega Joel Herrera para Medina Busca Medina, bien Medina que va Andrés Medina toca Caros Retamoso La tira es Retamoso, Medina Cuidado, tapó Carlos Cáceres Ahora si, de cabeza en el medio Medina Pasaba de largo trago Dara, Medina Llegaba Vizconza, la saca bien por ahí Gallegos, pelota que viene para Medina Medina con Gallegos, busca Real García Retamoso Balón para Medina, otra vez con Orejuela Avanzo Viene ahora Medina La pone en el área Medina, se le pasó a Nejué Le va a pegar Le va a pegar Medina Ahí está Medina cerrado El despeje con golpe de cabeza Bonamente El despeje con cuidado 2 Música Están我知道 Arrancket web Tra om fantástico Encuentro Fue ¡Gracias!